Yo venía a decirte que bailaras a mi lado Que esta noche estás tan guapa Yo estoy más guapo callado Lo siento, no sabía que ya vi a quien se muera por ti Pero no me compadezcas porque asumo la derrota Y es que tú eres tan perfecta Yo solo un perfecto idiota Que se vuelve tan pequeño Diminuto casi nada por ti Y tú bailando, bailando, bailando Y yo llorando, llorando Y yo llorando, bailando, 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 bailando Y yo llorando, bailando, bailando Gracias por ver el video. Vale, devuélvame a mi perro. ¿Neus? 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 ¿Dónde estás? ¿Neus? 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 ¿Neus?